Muchas bendiciones y saludos a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, decidió convertir los signos del Zodíaco en los horribles monstruos que son con su significado. Las predicciones zodiacales son algo que trae mucha controversia. Muchas personas lo siguen con mucho fervor, otras simplemente no le dan ninguna importancia. Pero sin importar si creamos o no en ello, la mayoría conoce su signo zodiacal y lo que este representa. No obstante, Damone y Ambran decidió darles un giro a los personajes del Zodíaco. Por eso creó su propia interpretación de cada uno. Mira su fabuloso trabajo a continuación y dinos que te parece la representación de tu signo. Aries Este es el primer signo zodiacal, por lo que estas personas tienden a ser líderes. Generalmente tienen mucha energía, entusiasmo y les gusta ser pioneros y aventurarse. Casi siempre son independientes y se preocupan por alcanzar sus metas y objetivos. Al ser personas enérgicas, tienden a ser inquietos, tercos, argumentativos y, en algunos casos, agresivos. Ellos se pueden ofender fácilmente y es muy difícil hacer las paces con ellos. Tauro Estas personas suelen ser muy pacíficas, decididas y con una enorme fuerza de voluntad. Se sienten muy cómodos recibiendo órdenes y pueden ser fiel a sus líderes si lo consideran de confianza. Les gusta mucho la tranquilidad y respetan las leyes y reglas casi siempre. Son reacios a los cambios y prefieren evitar las deudas. Al ser más prácticos que intelectuales, son de ideas fijas y prefieren las rutinas a la improvisación. Ellos tienen un buen sentido de la justicia y pueden salir de los problemas fácilmente. A veces pueden llegar a ser muy egocéntricos, estrictos o rígidos. Les encanta deleitarse con la belleza, el arte y la música. En general, tienen una fe religiosa muy fuerte y les encantan los placeres de la vida, la buena comida y bebida también. En ocasiones deben cohibirse de ellos para no excederse en sus gustos. Cáncer Estos son los menos estables en cuanto a carácter y personalidad. Los mismos pueden ser muy tímidos y solitarios, como famosos y sociables. Les encanta la seguridad y ven su hogar como un nido donde escapar del estrés laboral y todo lo demás. Son energéticos, sabios, decididos, tenaces, resistentes y a veces, muy tercos. En general, tienen muy desarrollado el sentido de la empatía y en ocasiones son muy extrovertidos. Si logran hallar el equilibrio interno, son capaces de inspirar a toda una generación, incluso a los más jóvenes. Géminis Este es el signo de los gemelos, por lo que puede que tengan un carácter doble y sean bastante complejos y contradictorios. Por un lado, son versátiles, por otro no son sinceros. Generalmente son personas con mucha cortesía, cariño, amabilidad y generosidad. No obstante, suelen caer en el error de muchos jóvenes. Comúnmente inician una nueva actividad con entusiasmo, pero les falta constancia para terminarla. Leo Este es el signo más dominante, creativo y extrovertido de todo el Zodíaco. Al igual que sucede entre los animales, los Leo suelen ser los reyes entre los humanos. Tiene gran fortaleza, valentía, independencia y seguridad en sí mismo. Generalmente saben hacia dónde se dirigen y persiguen su objetivo con empeño. Casi siempre son idealistas y muy inteligentes, aunque tercas con sus creencias. A este signo también le gusta el lujo y los poderes. Libra Los Libras tienden a ser los más sociables y civilizados de entre los demás signos zodiacales. Tienen gran elegancia, encanto, buen gusto, amabilidad y son muy pacíficos. Casi siempre les gusta la paz y la armonía, y tienen un gran sentido de la justicia. No obstante, cuando dan su opinión de algo, no les gusta ser contradichos, quieren el apoyo de los demás. Suelen ser los más diplomáticos y saben trabajar en equipo. El lado negativo de ellos es que pueden llegar a ser muy frívolos, cambiar de opinión o de lealtades. Virgo El único signo zodiacal representado por una mujer es Virgo. Este se caracteriza por su precisión, actitud reservada, convencionalidad, y su obsesión por la limpieza. Muchas veces les cuesta hacer amigos porque se les dificulta parecer amigables. Ellos sienten temor de dar riendas sueltas a sus sentimientos, por eso sus relaciones suelen ser superficiales. Con algunas personas son muy amables, divertidas, discretas y suelen ayudarlas mucho. Su encanto y dignidad son tan fuerte que algunos varones pueden parecer afeminados. Escorpión Es el que tiene más energía de todo el signo zodiacal. Pueden ser tranquilos, así como agresivos en su interior. Son buenos habladores, cortés, pero muy reservados y siempre están mirando todo con un ojo crítico. Tienen un carácter bastante fuerte, pero son muy sensibles y se ven afectados por las circunstancias que lo rodean. Sin embargo, pueden perder el genio apacible si perciben que alguien los ofende. Pero casi siempre pueden controlar sus emociones y son buenos amigos si se los respeta. Sagitario Los sagitarios son muy positivos, les encanta la aventura y conocer cosas nuevas. Son de mente abierta y muy optimistas ante las dificultades. También son sinceros, honestos, dispuestos a luchar por una buena causa y mucho más. De naturaleza curiosa y con ganas de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Tienen una gran capacidad para organizar las cosas, aunque pueden perder la paciencia fácilmente. Capricornio Estos son los más estables en comparación con los otros 11 signos. Generalmente son seguros, tranquilos, trabajadores, responsables y prácticos. Casi siempre terminan el trabajo iniciado por uno de los signos más pioneros. Son muy exigentes con ellos mismos, su familia, amigos y empleados, sin perder el sentido de justicia. Su lado negativo es que suelen ser pesimistas y muy melancólicos. Acuario Son de personalidad muy fuerte y atractiva, con una gran capacidad de convencimiento. Por naturaleza son muy honestos, tantos como para cambiar de opinión inmediatamente si aparecen pruebas para ello. Tienen un gran sentido de la justicia, pues suelen ver los dos lados de los argumentos. De la misma forma, pueden ser muy tolerantes e imparciales con todo el mundo. Por si fuera poco, son muy inteligentes, lógicos y tienen sus objetivos claros. Piscis Los Piscis son muy tranquilos, amables y pacientes. De carácter muy cariñoso, afable, y amigable. Suelen ser personas que vivan más de forma emocional que de forma racional. No les gusta luchar contra las fuerzas o el poder ya establecido, más bien las respetan. Pero en general son muy simpáticos y muestran mucho tacto para los demás. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal!